¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En medio de los rumores de separación, Miguel Bernardo decidió alejarse de las redes sociales y refugiarse en Canarias. Sin embargo, ha sido hasta ahora que les reveló a sus fans todo lo que hizo en su tiempo alejado de Aitana. Por eso hoy te presentamos Miguel Bernardo revela lo que hizo mientras Sebastián Yatra pasaba tiempo con Aitana. Fue la semana pasada cuando unos paparazzis lograron captar a Miguel Bernardo disfrutando de una comida junto a sus padres, hermana y amigos en Canarias. Dándose a conocer que todo este tiempo el actor se había refugiado en su familia y en esta parte de España tras su ruptura con Aitana. Y en medio de su desaparición por redes sociales, el actor regresó a Instagram compartiendo un carrete instantáneos de lo que fue sus vacaciones de diciembre, en donde podemos ver que disfrutó del mar surfeando, paseando en barco y recorriendo la zona. Para eso, gracias por todo, escribió Miguel en su publicación. Sin embargo, muchos fans no dudaron en pronunciarse en la sección de los comentarios apoyando al actor pero atacando a Aitana, asegurando que la española la había sido infiel. Esto después de los rumores de romance entre el intérprete de 11 razones y Sebastián Yatra. Y es que recordemos que Yatra y Aitana pasaron juntos 24 de diciembre y además viajaron en compañía de amigos a Londres e Inglaterra para recibir juntos el 2023. Tras esto, una de las mamarazzis, específicamente Laura Fah, aseguró que una fuente confiable le había confirmado el romance entre los intérpretes de las dudas. Sentimientos que empezaron años atrás. Han confirmado que están juntos, ilusionados y que estos días juntos en Londres han sido maravillosos. El de Londres era un viaje programado y que él se haya pasado todas las navidades aquí ha sido para estar con Aitana. Lo que en un principio fue un rollito esporádico en 2019, ahora se ha convertido en algo más y están los dos muy ilusionados, declaró Laura. Agregando que aún no se sabe qué fue lo que pasó entre Aitana y el actor español. No sé si la causa de la ruptura con Miguel Bernardo fue Sebastián Yatra, porque los dos son personajes muy herméticos y no sería lo mejor para la imagen de Aitana reconocer que fue un intercambio de cromos, expuso Laura. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.